Amigos de UCB Satelital, muy buenos días. Nosotros nos encontramos entre la intersección de la avenida El Ejército y la avenida España, precisamente. Podemos apreciar al personal de la 32ª División de Infantería, pues, dando los últimos retoques para el inicio de las actividades por el Día de la Bandera, que se celebra hoy 7 de junio, precisamente. Como podemos apreciar, diferentes atrios fueron levantados para que las autoridades locales y autoridades regionales tomen sus respectivas posiciones, así como el público en general, y puedan, pues, apreciar el desfile cívico-militar que se realizará, pues, conmemorando esta importante fecha para todos los peruanos. Bien, como se recuerda, en esta fecha también se rinde homenaje al héroe nacional Francisco Bolognesi, quien respondió, pues, a los emisarios chilenos que pedían la rendición de los peruanos en la batalla de Arica en 1880. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, habría respondido, pues, el héroe nacional Francisco Bolognesi. A los chilenos, estas palabras son recordadas en las diferentes actividades cívico-patrióticas. En esta fecha también los peruanos renovamos el juramento de fidelidad a nuestra patria, que está representado, pues, por el símbolo bicolor, como podemos apreciar, y volvemos a repetir, diferentes atrios fueron levantados ya ellos a la espera, pues, del público que se va a congregar en esta parte de nuestra ciudad y que también va a poder participar, pues, después del día de la bandera, actividad que se celebra hoy 7 de junio en todo nuestro territorio nacional. Con las imágenes de Daniel Lázaro, informó Fernando Canallo, para UCB Noticias, información a tu alcance.